La Iglesia es una institución que tiene presencia prácticamente en todos los rincones del país. Yo creo que junto con el magisterio que tiene escuelas en todos los pequeños pueblos del país, tiene una gran presencia. ¿Cuál es el diagnóstico que viene de abajo hacia arriba, desde las parroquias, desde los obispos? ¿Qué diagnóstico presentan en este contexto del proceso electoral? Bueno, por un lado vemos, o se ve, escuchando las opiniones y lo que se expresa en las diferentes reuniones cuando los obispos se han hecho presentes y los informes que ellos comparten. Primero, una gran ansia de participar y como el mismo documento que el episcopado acaba de difundir, que antes ya mencioné, pues la gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad. ¿Qué quiere decir que hay mucha violencia? Entonces, hay una violencia extrema y por eso los obispos, en el análisis que se hizo en el 2009, en un documento, una carta pastoral conocida, pero no suficientemente difundida, que el documento es de que en Cristo nuestra paz, México tenga vida, habla justamente de los factores a los cuales hay que incidir y habla de las tres crisis que vive el país, que son la crisis de la legalidad, la crisis o el deterioro del tejido social y la crisis de la moralidad, que son una urgencia que hay que poner manos a la obra porque se nos está yendo. Es decir, la legalidad, vemos el tema de la legalidad por donde se va desarrollando. Oye, hay zonas particularmente más afectadas por el crimen organizado. Ahí hay presencia en la iglesia y hay obispos. Y la iglesia lo que está acompañando justamente a las personas, está acompañando a las víctimas que han sufrido la violencia. La iglesia lo que hace no es con una megafonía decir, estamos haciendo esto. La iglesia creo que en silencio, porque también esa es otra de las cosas. Cuando, si la iglesia habla, ese es el problema de la libertad religiosa, es entonces al que el político que no le gusta, te metes en política. Yo creo que la ley prohíba que, por ejemplo, la ley de iglesia demuestre estar más cerca de las víctimas de la violencia, por ejemplo. Todo este movimiento que ha surgido con la marcha por la paz del señor Javier Sicilia, yo echo mucho de menos a los sacerdotes, echo mucho de menos a los obispos, no solamente presencialmente, que han estado de manera casi accidental en estos escenarios, sino también en posicionamientos. Este acompañamiento me da la impresión de que es demasiado discreto, si es que ocurre, porque algunas voces negan que ocurra. Por ejemplo, en el caso del señor Sicilia, él personalmente, a través de la gente que está con él, buscó a veces algún acercamiento. Pero yo creo que el movimiento del señor Sicilia, un movimiento muy loable, pero al mismo tiempo, como yo siento que le ha faltado fuerza para involucrar, para tener a la sociedad, y muchos de los planteamientos que hace el señor Sicilia, coinciden justamente con el documento que yo menciono. Bueno, Sicilia no se puede entender sin su fe católica, sin su fe cristiana, pero ¿dónde está la iglesia del lado de uno de sus hijos más claros? No sé si más claro, pues, pero definitivamente un observante de la religión. Yo creo que también, por otro lado, a mí me da la impresión, yo respeto mucho al señor Sicilia, no quiero decir que a veces nos encanta mucho, lo digo aquí con toda la confianza, el protagonismo. ¿No? Queremos líderes, no protagonistas, no digo en referente a él, porque no lo conozco, no sé quién, no he tenido contacto con él, no he hablado con él, pero yo creo que ese es el problema. Queremos, ¿por qué no hay liderazgo? Tanto en la iglesia misma, falta a veces un liderazgo fuerte, como en los líderes católicos que no se expresan o que tienen miedo a hacerlo. Y también los mismos líderes políticos en el ámbito político, pues que solamente ven sus intereses. Ese es uno de los dramas que vivimos hoy. Tanto en la misma sociedad y en la misma, a nivel... Esa es falta de liderazgos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. La denuncia, digamos, en ese sentido, sobre el tema de la violencia, es una vocación profética también de la iglesia. Y la iglesia, creo, hasta donde yo conozco y he visto y he participado, la iglesia denuncia, al mismo tiempo anuncia. La iglesia denuncia la injusticia. Y vemos en muchas partes que los sacerdotes, también han muerto sacerdotes, todas las amenazas, cuando hay tiempo atrás, más de mil sacerdotes amenazados por justamente ponerse del lado de los pobres, ponerse del lado de los necesitados. Ahí hay participación, pero no hay una manifestación de comunicación, pues aquí estamos haciendo esto. Yo creo que si la hay, tal vez en estos momentos, como bien dices, de marchas no se ha hecho presente, por no darle un color o un tinte, pero yo creo que está presente la iglesia con la ciudadanía. Hay un tema ahí que tiene que ver también con la... Al mencionar a usted el tema de legalidad, de moralidad, pienso en los jóvenes, en los jóvenes sin oportunidades, en los jóvenes sin empleo, en pobreza, que son, digamos, carne fácil para el narcotráfico. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo tendría que mejorarse ese acompañamiento por parte de la iglesia para intervenir en este, tratar de evitar este proceso? Bueno, para mí, es una cuestión también muy personal, yo creo que la iglesia, a nivel, cuando hablamos de iglesia, es decir, la pastoral, la evangelización, tiene que ser, como decimos, integral. Yo creo que las parroquias tienen que convertirse, como fueron antaño, cuando aquellos primeros misioneros, como un centro de cultura. Usted fue párroco. Yo fui párroco, exactamente. Y cuando fui párroco, en mi parroquia, no quiero presumir, pero teníamos más de 80 grupos de diferentes. Teníamos grupos hasta de cómo cocinar, aprovechar lo más elemental y hacer comidas nutritivas y baratas. ¿Eso se ha perdido? Yo creo que sí se ha perdido, no en todos los lugares, pero se ha perdido. La iglesia ha recapitulado mucho todo este tema, porque como que nos hemos quedado muchas veces más en el ámbito sacramental, en el ámbito litúrgico, y no tanto en el ámbito comunitario, social. A veces se ha quedado reducido a las personas que participan. Bueno, ahorita que hablabas sobre el tema de las amenazas, es una cuestión delicada. El tema de las amenazas, ¿vienen del crimen organizado? Pues más que sí, sobre todo en las zonas conflictivas, viene el crimen organizado, porque ustedes saben que los grupos, estos criminales, pues piden, y cada vez cuando se les han ido ya, porque zonas donde gente ha tenido que salir, familias enteras con sus negocios, pues incluso han ido llegando ya a la iglesia a pedir derecho de piso, como creo que le llaman así. ¿Extorsión? Y a veces fácilmente, pues digo, puedes caer, y yo con eso no justifico, pues dame dos mil pesos para esto. Por ejemplo, una de las formas era hacer las rifas. Venían gente, una rifa, se hacía con un número, tanto diez mil pesos. Ah, una rifa, rifan una casa, rifan un lote, etc. Y ahí van pidiendo, y así, pues ahí los padres, a veces, algunos, no digo eso, conozco un caso muy directamente, pero pues el crimen organizado se ha valido de todo. Por las amenazas. Por las amenazas. Y algunos fueron cambiados, otros se quedaron ahí, otros, y la mayoría, lo que hicieron fue con la comunidad denunciar qué es lo que tenemos que hacer, porque generalmente no actuamos por miedo, porque tenemos unas leyes que sí muy bien escritas, pero que no nos defienden, porque nuestro Estado de Derecho está por los suelos. Entonces, cuando la comunidad se une, no hay quien pueda contra una comunidad, pero si nos dividimos es cuando realmente nos resquebrajamos. ¿Cómo construir esa comunidad? Vamos a seguir con este tema en el siguiente bloque, si nos permiten. Seguimos con ustedes. Gracias. Ya. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.